¿Quién ganaría en una batalla? ¿Plastic Man o Reed Richards? Los dos personajes elásticos más importantes de las historietas, ya que son bastante queridos entre el fandom, Reed y Patrick, comparten varias similitudes por obvias razones. Tienen los mismos poderes y debilidades, pero también son muy diferentes, ya que no tienen el mismo nivel de poder, inteligencia, y sus personalidades son bastante opuestas, así que este versus es bastante interesante. Tanto Reed Richards como Patrick O'Brien tienen la capacidad de expandir su cuerpo a niveles descomunales gracias a la alteración molecular que sufrieron, por lo que una batalla de fuerza sería muy pareja. Sin embargo, Plastic Man es más poderoso ya que no tiene un límite para usar sus poderes. Incluso es considerado por Batman uno de los héroes más peligrosos del planeta, y por su parte Reed es mucho más inteligente y tiene el conocimiento suficiente para recrear un universo. Las hazañas de ambos son impresionantes, por poner un ejemplo, Mr. Fantástico ha luchado contra Galactus el solo, y Plastic Man ha resistido los ataques de Doomsday sin problemas, así que considero que la clave de la victoria podría estar en sus personalidades. Reed es serio y no se anda con juegos, mientras que Plastic Man es más elocuente y tiene una actitud más juguetona. Creo que el ganador de esto depende de qué tan en serio se tome la batalla Plastic Man, ya que mientras Patrick esté haciendo bromas, Reed ya habría encontrado la manera de vencerlo. Digo, al final los dos tienen los mismos poderes y conocen sus debilidades, pero si Plastic Man se pone serio, que se cuide Reed, porque en poder físico llegaría un punto en el que Patrick lo superaría. ¿Qué opinan? ¡Bye!